Puta, weón, weón, siempre la misma, weón, minuto 43, weón, y puta, ganando 1-0 y le hacen el gol, weón. ¿Cómo no aguantan la weón, weón? ¿Cómo tan pavo? No, weón, siempre jugando el último minuto, weón. Sí, que raro, el entrenador. Primer tiempo bacán, weón, y segundo tiempo como una pelota, weón. Típico chileno, weón. O sea, depende, porque, o sea, a ver qué es para ti ser chileno, weón. Así como, es como una, o sea, ¿qué representa? Que alguien viva un terremoto, weón, que lea el poema Neruda, que todo el mundo tenga un huesillo, weón, que, no sé, weón. Que se le va a ver a Alexis Sancho, weón. ¿Cuál es la...? ¿Qué es para ti ser puta? No, es que, weón, o sea, para mí, weón, es más que solo eso, weón. Es más estar impregnado en la cultura, weón, participar en la sociedad, weón. No, pero por eso estás preguntando, weón, por eso te pregunto, weón. Porque si, no, no, estoy preguntando a ustedes si qué creen ustedes, pues yo, no sé, weón. No sé, weón, yo siempre me preguntaba. ¿Qué pasa si un chino le da por ser chileno, por ejemplo, y, no sé, pues, empieza como a comer completo, weón, a hablar con chuchadas? Pero mismo lo dijiste, un chino le da por ser chileno, weón, y un chileno es la persona que nace ya, per se, impregnada en la cultura. Por ejemplo, va un chileno a China, se casa con una china y tiene un chinito, weón, y en vez de criarlo como chino, lo cría como chileno, weón. Ya, pero es que hay la misma pregunta, weón, volví a lo mismo, Agustín, pues, ¿qué es criar a alguien como chileno, weón? Bueno, el idioma, weón, o sea, ¿qué significa realmente...? Pero por eso digo, ¿qué quieres...? Chau, chau, chau. Eh, mañana paso pa' tu casa, Gustavo. Eh, ya, pues, me llevas ahí el DVD. Ya, pues, ¿a qué hora voy? Como a la mañana, papá, no sé. Puta, no, después de almuerzo. ¿Después de almuerzo? Ya, eh. Ya, pues, ¿te voy a dejar a la puerta? Ya, pues, vamos. O sea, ya la Armella podría actualmente... ...trabajar con los primeros temas o un viejo, por ejemplo.